bueno bueno saludos a todos nos permitió regresar por acá el señor al caimito estamos arriba de la loma el sol gracias a dios un poco cansado por hijos a luís saludos por ahí nuestro hermano alfredo duarte quien nos visita desde el coral un saludo hermano la loma el sol está ubicada en el kilómetro 34.5 carretera vieja hacia león se llama loma el sol porque es uno de los puntos más altos del caimito donde se puede visualizar verdad gran parte de lo que el caimito por allá por ejemplo esa parte que estoy enfocando ahorita por ahí en donde se mira la flor amarilla a un lado y al otro lado y peladito ese era el antiguo cuadro de béisbol el caimito por ahí sigo enfocando esa que se encuentra allí en punto de referencia el caimito y en la iglesia torre fuerte ahí la puedo enfocar pero un poco leve verdad la iglesia torre fuerte por ahí está la casa de los prados ahí por donde está el cuadro que ya lo decía el cuadro de béisbol esas casitas que se miran allí son una familia de la profesora y original carranza y de la profesora dalila carranza ahora se ven las lomas del caimito los cañales y aquí se pueden ver los cañales de san antonio camino hacia nagarote y esa parte de esas cordilleras que se ven por ahí son de nagarote vamos a seguir enfocando la loma el sol es bastante grande por aquí andamos nos costó la subida esta subida josé luís y para todos los amigos explorar esta subida es allí contigo a la finca de don jimael reyes ahora del ingeniero wilson aquí se enfoca una parte que es la parte del caimito de arriba como le llamamos o el caimito número 2 no se logro observar ahí por las plantas pero aquí todo eso se ve el casario ya por allá se mira humo digamos saliendo por aquí me voy a acercar a la parte que es la parte que va a enfocar vallelos agurtos y el quebracho o sea en andayosis hay variedad de de árboles flor blanca sardinillo cuajoche quebrachos allá estamos enfocando las torres de energía las torres de señal de claro perdón y de tigo en andayosis 1 andayosis 2 el valle de los agurtos ahí se ven algunos sembradillos sacateras habitaciones ahí podemos ver por aquí ya les dimos un paseíto en el loma del sol y por ahí está ahí continúa el loma del sol un poco verdad pero por motivos pues de tiempo vamos a regresar de acá así que saludos a todos esos explorers Villalcarmen vamos a ver aquí todo vamos a ver